Ok, entonces tenemos estas verduras y frutas para Makani porque creo que a Shaq no le interesa tanto. Así que bueno, ya le interesa. Así que vamos a probar, a ver si se las comen, si no se las comen, ya saben. Empecemos por el manguito. A ver Shaq, ¿tú qué piensas del manguito? Whatever, whatever. Veamos si Makani le gusta. A ver Makani, ¿qué piensas del mangirris? ¡Ah! ¿Lo despreció? No, espérate, debe de haber un error. Vamos a abrirlo un poco para que salga el aroma. Intentalo de nuevo Makani, huélelo, huélelo bien. ¡Es delicioso! Ok, eso fue un no. Tampoco a Shaq le gustó mucho que digamos. Makani le da un 0 de 10. Sorrina acaba de comer y por eso está todo manchado de la cara. Pero vamos a que juegue. Creo que esto va a ser un desastre, así que voy a poner esta mantita abajo. Miren este loco, ¿qué haces? Es súper buen trepador. Bueno, trepadora. Vamos a ver si le gusta. Oh my god, dicho y hecho. Dios mío. Ya comí un poco, pero de todas maneras me voy a quedar aquí dándole pues más. Este bebé ocupa muchísima atención. Ven aquí Makani. ¿Qué pasa? ¡Ay, qué sonidos, qué sonidos! ¡Qué sonidos! No se preocupen, van a estar viendo a Makani súper seguido en mi TikTok. Y la voy a dejar descansar ahorita un poco. Y pues yo estoy súper feliz, gracias por ver. Y nos vemos pronto, muy pronto. Sorrina acaba de comer y por eso está todo manchado de la cara. Pero vamos a que... Un taco de mapache. Limpiando. Y Shaq pues nomás ahí viendo. Disculpe, con permiso. Todavía que hizo una fiesta y regó. ¡Suelta! ¡No, Shaq! Todo lleno de confeti. Me acabo de dar cuenta que me robó una botella. Y está ahí en el agua. En otras noticias, Oslo sigue mucho de una oreja. Ceniciento, ceniciento. Mira nada más, Shaq. No manches. ¿Qué tienes en la boca? A ver, ven. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, vamos a... A recoger esa botella. Dios mío. Shaq, ¿qué te pasa? Ay, diosito santo. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Tú la tiraste. Tú la tiraste. Ven. Ah, pinche Shaq. No manches. ¡No! Ok, pero eso... ¿Eso de ahí? Yo no sé quién fue. Si tú o tú. Tú. Pero bueno, eso de ahí es un pedazo de tamal. Esto es un pedazo de tamal que yo ayer perdí. Porque estaba comiendo muy a gusto y de repente ya no estaba mi tamal. ¡Porque fue estatú! O quién sabe, tal vez fue Makani, no lo sé. Y es cosa de todos los días. Estoy comiendo muy a gusto y de repente ya no está mi comida. Y me pasa con pizza y con todo. Ay, lo siento, me puse nerviosa porque Makani iba para la alberca y yo no sé si sabe nadar. Oye, Makani, ¿te gustan los tamales? Están buenos. ¿No te gustan? ¿No? Ya está todo lleno de pelos, qué horror. Se lo voy a dar a Oslo, yo creo, porque Oslo es el que come todo. Y miren nada más, ya tiene ahí el hueso de la loba, ¿ya lo vieron? Hijo de su maíz. Los perros quieren entrar, pero tengo aquí a Shaq y a Makani. Yo no sé si esto va a ser un desastre si los meto. ¡No lo sé! Tengo miedo y un tamal horrible. ¡Holi! Quiero que Shaq comparta sus juguetes. Ok, este es el cuarto de Shaq. Ahí está Shaq. ¡Hola, gordo! Oye, ¿compartes tus juguetes con Makani? ¿Sí? Eso es un sí para mí. Vamos a llevarle esta pelota, este tubo, este tronquito. ¡Tiraste la pelota, Shaq! Ay, se está estirando, se ve bien bonito. También llevamos este caracol raro. ¡Makani! Déjale a Bro. ¡Hola, loca! Mira lo que te traje. A ver, toma. Esta es una pelotita. ¡Le valió! Intentamos con el tronco. Escuchen cómo ronronea. ¡No, Makani! ¡Deja el teléfono! ¡Espérate! ¡No! Ignoró mis juguetes. ¿Le valió? Eso es un tronco. ¿Te gustó? ¡Lo odiaste! ¿El tronco más odiado? No sé, creo que está muy bebé, pero no le interesó. ¿Qué tal, Makani? ¿Te gusta tu primer baño? ¿Qué tal? ¿Está rico? Ya no se quiere salir. No se quería meter y ahora ya no se quiere salir. Está como tratando de agarrar algo. Makani es agua. El mapache panzón. Todo bonito. Todo panzón. ¡Qué hermosa eres! Te amo tanto. ¿Te gusta tu globo? ¡Ay, qué bonita! ¡Hola! ¡Hola! Estoy en traje de baño, ¿eh? No lo mal piensen. Ahorita vamos a meter a los perritos a nadar a la alberca. Y a Shack. Ya entré. Miren los rasguños que me está dando Oslo. Está aquí conmigo. Pero no le agrada mucho la alberca. Ya se va. Adiós. Miren estos rasguños. Makani nos deleitará con una de sus famosas canciones. Gracias. Me acosté un ratito en el suelo a descansar. Y Shack se aprovechó y ya no me puedo parar porque está dormido. La loba está por el jardín y Oslo está ahí. ¡Wow! ¡El vidrio está bien limpio! Contrátenme para limpiar vidrios. Bueno, vamos arriba a que conozcas a Makani. Vamos arriba. Ya los había presentado, pero pues bueno. Solo que Makani está dormida. Les juro que me pongo muy nerviosa. Es tu hermanita. Le quiero abrir para que Shack la huela, pero me da miedo. Ya se levantó Makani. ¡Oh, Dios mío! Con amor, Shack. Con amor. Amor prohibido, le dicen por las calles. De veras, yo ya no sé qué hacer con estos seres vivos. Que alguien me explique. Simón, Shack, tu trabajo es ser la cámara de seguridad. ¿Qué pasó? Yo me gané este peluche de Kirby en una feria y me costó trabajo. Me costó chamba. Y tú llegas y te haces un sombrero con él. Vamos a solucionarlo como una hembra real. A otra estratosfera me quisiera mudar mejor. Creo que voy a hacerme un sombrero. Si tú también quieres ver cómo me hago un sombrero con este Kirby, escribe sombrero en los comentarios o no sé. No tienes que verlo tan feo, ¿eh? Si me disculpas, Makani, lo necesito. Necesito limpiar, Makani. Ay, cabrona. Así como la ven, está bien fuerte. Y a Makani no le gusta compartir su agua con los perros. Luego les pica la cola cuando los ve así. Como tú comprenderás. Déjala pasar. Ay, Diosito. Me recuerdas al tejón de Bambi. Sí, a ese. ¿Qué cuenta? Oye, Oslo, no le pegues así. ¿Por qué te comen? Oslo, Oslo, Oslo. Ay, no lo aplastes. Tú estás más grande. Ya pronto arreglaremos este desierto para que sea un jardín hecho y derecho. Yo no sé qué piensan ustedes, pero esta es la cara de la felicidad. Oslo adora. Qué macana y le haga cositas así. Ay. ¿Qué haces, gorda? ¿Qué haces, mamá? ¿Qué haces? ¿Quieres tu peluche? Le gusta mucho. Bueno, no es suyo. Era de Spyro. El día de hoy es decisivo porque Macani, la verdad, está bien apestosa, así que la vamos a bañar. La sacamos de su área para meterla a la casa. Y Spyro y ella se están haciendo amigos. No se dejen engañar por esto que está haciendo Spyro, porque yo los he visto. Pero obviamente primero tiene que tocar el piano, porque le encanta. Este es mi cuarto de dibujo, por cierto. Aquí dibujo muchas cosas, algo que no sabían de mí. Ahora sí sigue lo más divertido de todo, que es bañar a la Macana. Se le ve emocionada, porque la verdad es que el agua calientita le gusta bastante. Les debo recordar que Macani es un mapache que tiene sus papeles y está en un proyecto especial. No anden buscando por ahí adoptar mapaches, por favor. Y miren nada más qué bonita está la piel de la Macana. Es rosita. Yo siempre supe que era un puerquito disfrazado de mapache. Este es uno de los días más bonitos de mi vida, porque Macani es como mi hijita. Por cierto, estoy haciendo un proyecto padrísimo para ayudar a los animales silvestres y también a los callejeritos de México. Si quieren ver más de nuestros días, vayan a mi Instagram, porque siempre subo historias. Y claro que sí, vamos a darle a Macani su premio, porque se portó muy bien. Macani acaba de encontrar la cubeta de agua. Quiero meterla a la cubeta, porque está bien sucia. O al menos... ¿Qué te pasa, loca? Allá anda el chac. Comiéndose algo. ¿Qué te... ¿Qué estás comiendo? Ay, cálmate, cálmate. Es que Shaq encontró un pajarito muerto y no nos quiere compartir de su pajarito. Macani. Sí, métete toda. Métete toda, porque estás bien puerca. Siempre me da mucha pena, porque siento que los vecinos me ven. Miren, tengo estas piedras y estas maderas, y no sé dónde ponerlas. Señoras de los comentarios, ¿qué harían ustedes con estas piedras y estas maderas? ¿Dónde las pondrían? En otras noticias, sí o no que las huellas de Macani son las huellas de Stitch. O sea, estas son... O sea... Se basaron en un mapache para hacer las huellas de Stitch. Miren nada más. Voy a hacer uno con un audio de Stitch. Es Stitch de la vida real. Y también rompe todo como él, ¿verdad? Y también rompe todo como él.